Ahí está su comida Esperemos que se la coma Esta no es nada melindrosa Así que si, yo creo que si se la va a comer Vamos a ayudarle con los palillos Para que intente comérsela Le gusta que Que le muestre en su comida Ahí va, ahí va, ahí va La voy a dejar y en cuanto vea que quiere comer Ahí viene, ahí viene Viene pero a respirar ¡Suscríbete! 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 Ahí está chicos, la grabamos comiendo, la grabamos comiendo